hola qué tal te saludo de festidi y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo puedes hacer una transmisión en vivo que se pueda ver en varias plataformas al mismo tiempo ya sea youtube facebook twitch y entre otros en esta oportunidad utilizaré castor nos dirigimos en google le colocamos castor luego le damos clic al primero que aparece castor punto a ello le damos un clic aquí y le colocamos clic a try for free esta es la versión trial bueno para tener esos siete días gratuitos de la versión trial vamos a crear una cuenta para eso le colocamos un nombre el correo electrónico y creamos un password una vez hecho esto le colocamos sign up como yo ya tengo registrado con este correo electrónico y con mi nombre voy a colocar aquí que ya tengo la cuenta y por lo tanto voy a colocar login bueno coloco mi correo electrónico y coloco mi password le colocamos ahora login y aquí tenemos el dashboard vamos a colocar create new y le colocamos multistream a este multistream le colocamos festidi luego vamos a elegir un hosting y tiene que ser en un lugar cercano donde estás haciendo la transmisión en vivo en este caso vamos a seleccionar yo me encuentro en perú y no está perú pero el lugar más cercano sería brasil sao paulo le damos un clic aquí y creamos el multistream ahora aquí me aparece una información importante que mi trial terminará en cuatro días así que necesitaría tomar el servicio si lo veo conveniente en este caso puedo colocarle upgrade si necesito hacer el pago respectivo para poder continuar con el servicio y por un año el multistream plus te cuesta 149.99 dólares que serían de forma mensual 12.5 dólares ahora no me interesa en el año quiero probar por el mes lo puedes hacer te das clic aquí y te costaría 14.99 dólares al mes así que si te quieres suscribir lo puedes hacer aquí mismo voy a retroceder en estos momentos me quedan sólo cuatro días en esta versión trial o de prueba así que vamos a ver vamos a colocar añadir plataformas y aquí tenemos todas las plataformas que podemos añadir y aquí nos da la información que podemos añadir en esta versión trial hasta 5 plataformas nada más bueno en este caso voy a hacer la transmisión en facebook y en youtube le vamos a dar clic a facebook ya lo había hecho antes continue facebook tenemos que darle a aceptar lo que va viniendo verdad porque tenemos que dar la autorización a custom le voy a cerrar esta ventana y vamos a ver qué es lo que vamos a elegir aquí directamente a mi perfil yo no utilizo mi perfil directamente si no utilizo la página el fanpage que es festidi yo no lo puedo hacer directamente en el fanpage que lo administro porque debería adquirir la versión multistream plus entonces no puedo trabajar directamente allí pero como es prueba vamos a hacerlo aquí mismo igual en las páginas de facebook como en los grupos de facebook tenemos que adquirir ese servicio para transmitir en los grupos y páginas de facebook bueno como es prueba vamos a colocar aquí mismo vamos a dejarlo así tal cual y vamos a crear la plataforma le damos clic allí mismo aquí ya tenemos la primera plataforma vamos a la siguiente add platform youtube connect to youtube events le damos un clic allí ubicamos el correo electrónico bueno en este caso yo tengo dos cuentas en este caso voy a colocar el de festidi que es el que utilizo y aquí tenemos que darle sí o sí permitir perfecto tengo el servicio conectado satisfactoriamente cierro aquí y ya puedo crear al colocar aquí seleccionar el evento vamos a ver que tenemos diferentes formas acá vamos a poner aquí multistream youtube que es el que he creado yo en youtube vamos a colocar acá youtube para que lo vean en youtube aquí transmitir en vivo y aquí yo había creado esto en programa transmisión si había creado aquí sale público le voy a colocar acá privado guardar y vamos a colocar aquí multistream youtube esta es la información que le había consignado allí mismo cuando hice la programación create platform listo acá tenemos las dos opciones entonces si yo quiero tener la transmisión a las dos plataformas le puedo colocar toggle all para las dos directamente o retiro las dos y si quiero solamente una puedo tener una tengo para elegir hasta cinco plataformas aquí hasta cinco ahora estoy utilizando solamente dos en la versión trial si pago el multistream plus tendría hasta más de 30 plataformas para poder hacerlo al mismo tiempo ahora voy a utilizar en este caso el ATEM Mini Pro así que lo que voy a hacer aquí es tomar en cuenta algunas recomendaciones aquí en esta parte le doy click luego en la parte de abajo dice ATEM Mini Pro setting guide le doy click aquí y aquí tenemos el Dropbox si tenemos el streaming el xml le damos un click aquí voy a descargarlo en estos momentos aquí en esta opción le damos a descargar 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 descarga directa le damos un click esperamos allí aquí y aquí nos abren descargas entonces lo que voy a hacer aquí en mi ATEM Software Control como no tengo por default no tengo esa opción tengo Facebook, Twitch, YouTube, Twitter, ReString y Vimeo nos dirigimos aquí en transmitir luego le colocamos a cargar ajustes y aquí nos dirigimos donde está descargas en esta última aquí le damos un click y le colocamos abrir de esta manera ya tenemos la plataforma Castro aquí ya tenemos esta opción más bueno después de eso lo que hacemos acá sería bueno colocar Autodetect o en todo caso colocar el más cercano como había mencionado ya que es Brasil en Sao Paulo pero con Autodetect te registran la ubicación y el más cercano es el que acomoda allí mismo bueno entonces ya tenemos aquí el RTMP al hacer eso lo único que queda en este caso es dirigirnos en esta parte y vamos a colocar el streaming key copiamos aquí y pegamos en esta parte de aquí correcto lo pegamos y colocamos en esta opción owner el streaming height le colocamos owner ahora voy a colocar ahora mismo una imagen que va a ser esta de acá y vamos a colocar owner ahora mismo estamos haciendo la transmisión en vivo esta imagen luego esta imagen luego esta otra de Homero de Festidi y esta de acá nuevamente regresamos a esta otra imagen ahora vamos a ver en estos momentos que tenemos en el Facebook nos dirigimos a Facebook y aquí tenemos estamos haciendo la transmisión en vivo en el Facebook en estos momentos ahora nos vamos a dirigir a YouTube perdón aquí en esta parte no está haciendo la transmisión ¿por qué? porque aquí le coloque acá esta opción pero aquí está apagada aquí está activo y aquí está inhabilitado lo habilitamos y vamos a ver que va a conectar en estos momentos la transmisión en vivo y vamos a ver aquí que se va a transmitir en vivo en estos precisos momentos de esta manera tenemos tanto en YouTube como en Facebook si te gustó el vídeo te invito a darle un like y te suscribas a este canal muchas gracias